Esta sección llega gracias a Timerbet. Apuesta sin miedo, gana sin límite. Escríbenos al WhatsApp 992-461-751. Di que vienes de parte de Red del Gol y obtén un bono hasta de 300 soles para apostar. Se viene cuesta para liquidar lo que está cuesta... ¡Gol, gol, gol, gol! Campeones, Belgar es campeón del Perú. La roja y negra bandera, mi color, orgullo del sur. Noche histórica y celebración más que merecida se vive desde Arequipa y salpica a todo el país. Belgar continúa con las hazañas sudamericanas y esta vez fue ante un histórico del continente como el Deportivo Cali. Los rojinegros siguen soñando internacionalmente luego de eliminar a los colombianos y vencerlos por 2-1 en un estadio de la Unza en el que no cabía un solo alfiler. Las entradas se agotaron en pocos días y, como era de esperarse, el hincha arequipeño asistió con la ferviente ilusión de ver a sus leones luchar por un sueño al que cada vez le quedan menos escalones hacia la cima. ¿Y quién más si no era él, el elegido de siempre, el amo y señor de los goles más gritados de Belgar en el último milenio, Don Bernardo Cuesta, quien continúa con ese romance perpetuo con las redes rivales y con otro doblete más, no solo metió a Belgar entre los 8 mejores del torneo sudamericano, sino que se erigió en la cima de la lista de los goleadores con 8 dianas en 9 partidos disputados. Y aunque suene contradictorio y muy difícil a la vez, esta histórica victoria que seguramente ya se apuntó entre las 5 más importantes de la historia del club, trae consigo un tinte amargo y es que no todo en la vida puede ser felicidad. Este encuentro arrastra una inevitable pena que solo se puede atribuir al adiós de un gran técnico como Néstor Lorenzo. El hoy ex-DT de Belgar parte de Arequipa rumbo al mayor desafío de su carrera como técnico, dirigir y clasificar a la selección colombiana al próximo mundial. ¿Qué duda cabe del impecable trabajo de Lorenzo frente a Belgar? Se va por todo lo alto como bien lo merece. 63 partidos dirigidos, 35 victorias, además de un torneo apertura y este histórico suceso que permitirá soñar a los arequipeños en la fiesta grande y entre los 8 mejores. Si nos centramos solo en los números de local en este 2022, Belgar es una cosa de locos. Infalibles e irrefutables números para el conjunto de Lorenzo que entre Liga 1 y Copa Sudamericana disputó 12 partidos y los ganó todos. No se dio un solo punto en la imponente Arequipa y sus más de 2.000 metros sobre el nivel del mar que parecen ser el aliado perfecto para el buen juego que muestran cada fin de semana. Ahora es el turno de Pablo Lavallín. El ex-técnico de Colón de Santa Fe llega con grandes expectativas al fútbol nacional y tendrá de arranque la misión de comandar el sueño de esos dirigidos y de todo un pueblo arequipeño cuando enfrente al Inter de Porto Alegre buscando un cupo en las semifinales de la Copa Sudamericana. Por su parte, el elenco colorado hace tiempo dejó de ser uno de los más pintados de América. Las últimas campañas ha ido de tumbo en tumbo consiguiendo como máximo los cuartos de final de la Copa Libertadores hace ya un puñado de años. El Inter ya no es el Inter del 2006 o 2010 que se coronó campeón de América. Este cuadro es mucho más terrenal. De hecho, en su liga local no anda muy bien. Y Colo Colo, rival al que acaba de eliminar, llegó a ponerse en algún momento de la eliminatoria 3-0 arriba. Los partidos hay que jugarlos. En aquella memorable campaña del 2003, Cienciano eliminó a los más pintados de América. Un gran atlético nacional y un fortísimo Santos de Brasil no pudieron contener nuestro ímpetu incaico y se quedaron en el camino. Si me hablas de Melgar, te diré que defiende mejor. Tiene un buen arquero como Cáceda. Y si ese Cienciano tenía a Germán Carti, este Melgar tiene a Don Bernardo Cuesta para soñar. Melgar seguirá ilusionado y justamente con traer la Copa Sudamericana al Perú. Y el Perú podrá estar tranquilo porque al fin hallamos un digno representante de nuestro tan vapuleado fútbol nacional. Ojalá Melgar siga navegando en este sueño, este sueño que todos tenemos y que esperamos pronto volver a repetir. Gracias Melgar por tu entrega, gracias Melgar por las noches históricas. Feliz, feliz por este momento, por los muchachos, por el grupo que se merecía dar un paso más en la Copa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!